Esta mañana, con presencia de los medios de comunicación de la localidad, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que se dieron a conocer más detalles de la Liga Invernal Mexicana. El licenciado Guillermo Murra Marroquín, presidente de Algodoneros, encabezó la presentación y estuvo acompañado de Francisco Méndez, gerente deportivo del equipo, Carlos González, quien será el manager de la novena guinda, y de Manuel Baez, lanzador de experiencia que estará presente en el torneo y que nos platicó algunos detalles de su llegada. Y me gusta trabajar mucho con los jóvenes, aportar un poco de la experiencia que tenemos y ayudarles, porque así empezó uno, preguntando a gente mayor qué es lo que puedo hacer, qué me ayuda y todo eso, y me gusta mucho mi ayudar en esa parte. Y estoy muy contento por la invitación y vamos a ver qué pasa ahorita en esta temporada. Pues la verdad que luchen por sus sueños, porque cuando uno empieza son sueños y tienen que hacerlos realidad, más que todo, cada día, pelear y entrenar, no dejar de entrenar. Y pues muy contento por estar aquí con ellos y enseñarles un poco a ellos de lo poco que pasó por esa etapa de ellos. Ante los medios, se hizo mención que el costo del boleto será de 30 pesos durante todos los juegos y para todas las localidades. Además, habrá venta de cerveza y de todas las tradicionales comidas del Revolución. De lunes a sábado, los juegos tendrán inicio a las 7 de la tarde y los domingos a las 12.30 del día, y además serán transmitidos por Facebook. Finalmente, el presidente de Algodoneros recalcó que la gente podrá disfrutar de los encuentros como si se tratase de uno de la Liga Mexicana, y reafirmó su compromiso con la afición y la región lagunera. Mi meta es sacar el mayor número de jugadoras que jueguen en México o en Estados Unidos y fomentar el deporte ya sea profesional o simplemente el deporte como región y como los niños de toda esta área. Tienen todo mi compromiso. Para el primer equipo muestra de ellos que ya llevamos dos o tres contrataciones, que tienen todo mi compromiso para darle un respeto a la afición y que van a ver un gran espectáculo y van a ver nuevas estrellas. Con esto queda todo listo para arrancar la Liga Invernal Mexicana, que tendrá su juego inaugural el próximo martes 12 de octubre a las 7 de la tarde. Informo para Algodoneros TV, Vanessa Méndez.